hola amigos como están les habla su amigo de siempre antonio león y estamos con el unboxing que este paquete me llegó desde japón señores así que vamos a abrir de una vez vamos a ver por aquí este lo dejamos al último mejor este lo dejamos al último vamos a ver por aquí vamos a ver que se cayó por aquí tenemos al señores super soccer 3 juego clásicos para mi colección y vamos a ver qué tenemos acá qué tenemos acá vamos a ver tenemos super soccer 2 ahí está y vamos a ver el último paquete yo sé que mucha gente estaba esperando es porque ya lo había anunciado en el feeder así que vamos muchachos señores tenemos el Winning 11 acá está Winning 11 2018 acá está la versión japonesa de de pez ahí lo tiene increíble vamos a ver vamos a abrir vamos a abrir por aquí disculpen el desorden ya tengo un desorden por aquí vamos a ver por acá vamos a ver por aquí sin desastre sin desastre acá es un desorden otra vamos a ver si no enseño ningún código o algo acá está como ustedes pueden ver el disco ahí está Winning 11 atrás del disco debe aparecer un código que no lo voy a enseñar pero acá tienen el Winning 11 2018 y nada amigos espero que les haya gustado el video no se olviden de suscribirse al canal les mando un abrazo pez no sonido